Dos causas, gran sensación y tan fiel admiración El compartir este honor con la rumbera mayor Y para mi corazón es motivo de alegría, sabiduría, mezclada con sentimiento Es el mejor elemento que se puede conseguir Es momento, hora de sabor Me rumba a nadie a la calle Pues se han juntado por fin La ceiba y las iguarallas Es momento, hora de sabor Me rumba a nadie a la calle Pues se han juntado por fin La ceiba y las iguarallas Hoy mi rumba, nadie la calla Porque se unieron al fin la ceiba y las iguarallas Este monturito está, de pedir agua por sueña Que contenta yo me siento, con la sonora ponseña Hoy mi rumba, nadie la calla Porque se unieron al fin la ceiba y las iguarallas A San Juan me trae a San Juan A San Juan me trae a la vez Para grabar este disco y saben con quien me encontraré Con Paco Lula, otra vez Hoy mi rumba, nadie la calla ¿Hasta cuándo? Porque se unieron al fin la ceiba y las iguarallas Entre la monseña y las iguarallas Porque de Monse es la ceiba y de Cuba las iguarallas Hoy mi rumba, nadie la calla Porque se unieron al fin la ceiba y las iguarallas Hoy que me encuentro en Morinque Mi corazón diste ganas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Hoy mi rumba, nadie la calla Porque se unieron al fin la ceiba y las iguarallas ¡Vamos! ¡Azúcar! 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 ¡Azman! Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que la cosa está buena mamá con la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya Que cosa más buena va a estar la ceiba y la ciguaraya 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 Gracias.